¡Hola, hija! ¿Qué haces? Estoy tratando de hacer una hoja de vida para llevar a unas entrevistas de trabajo, pero la verdad no sé cómo hacerla. ¿Me ayudas? ¡Claro, mi amor! Pero lo importante es que aprendas cuáles son los elementos básicos que debe tener tu hoja de vida y hagas una que se adapte a tu perfil. Lo primero que debes tener en cuenta es el tipo de hoja de vida que necesitas. En algunos empleos te piden que lleves un formato de hoja de vida preimpreso, que se consigue en cualquier papelería. En otras ofertas de trabajo, con instituciones como, por ejemplo, las dependencias del Estado, son ellos quienes te dan su propio formato de hoja de vida, el cual debes diligenciar de acuerdo a sus indicaciones. ¿Y si quiero utilizar un modelo propio? Esa es otra opción. Las hojas de vida de diseño libre, en las cuales las personas colocan su información personal, estudios y experiencia en la forma en que les parece más llamativa. Entonces comencemos con los datos personales. En este punto es muy importante que escribas claramente tu información personal y los datos de contacto necesarios para que te puedan ubicar en cualquier momento. Lo más común es continuar con el perfil. Este debe ser un párrafo donde describas tus habilidades y las áreas en las cuales te puedes desempeñar o en las que tengas experiencia. ¡Listo! ¿Y ahora coloco mis estudios? ¡Exacto! La formación académica. Debes describir de forma detallada los estudios que hayas realizado o que estés cursando y que demuestren que tienes los conocimientos necesarios para desarrollar determinado trabajo. Además, si dominas algún idioma extranjero, es muy importante que lo menciones. ¡Listo, papi! ¿Y la parte de la experiencia? Si la tienes, debes mencionar de forma concreta la experiencia que hayas tenido en trabajos similares al que estás solicitando. ¡Te entiendo perfectamente! ¿Falta algo más? Te faltan las referencias, mi amor. Son aquellas personas que pueden dar un buen concepto de ti desde el punto de vista personal y laboral. Una vez que la imprimas, no olvides firmarla. De esta forma estás certificando que toda la información que escribiste allí es cierta. ¡Listo! ¡Ya tengo mi hoja de vida! Recuerda que si necesitas más información, hay instituciones especializadas como por ejemplo el SENA. Puedes entrar a su página web o a su canal de YouTube para buscar más consejos para mejorar y mantener al día tu hoja de vida. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. ¡Gracias!